¡Gracias! 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 ¡Gracias, alla vez! ¡Daci! ¡Gracias, ¡Gracias, alla vez! ¡Chao, Messi! ¡Gracias,as achei! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cali, saliñe! ¡Bravo, bravo! ¡Marchi! ¡Bravi! ¡Bravo! ¡Bel Marsimo! ¡Bel Marsimo! ¡Bravo! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Bravo, Davide! ¡Bravo, Davide! ¡Bravo, Grazi! ¡Bravo, Grazi! ¡Gracias! ¡La has convicto, Brava! ¡Entra, Davo, Grava! ¡Fastisastre! ¡Aceleración! 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 ¡Más un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Casiati ¡Casiati ¡ спросi ¡B成illa Col natomiast ¡Casiati ¡Farita ¡Farita ¡V iets ¡Farita 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracin! ¡Gracin! ¡No paga el cappete! ¡Gracin! ¡Gracin!onna! ¡Gracin! 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 ¡Grac prompts! ¡Gracias borgamin, besaros! ¡Listo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Ay, bravo! ¡Defe! ¡Bravo! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, finito! ¡Bravo! ¡Bravo, Maxi! ¡Bravo, Maxi! ¡Bravo! ¡Bravo, mi devia! ¡Bravo, Squad! ¡Bravo, Davide! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Soló, solo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Amalia! ¡Sí! ¡Buonanotte! ¡Prova a soffiocci dentro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Asprenta! ¡Es que el centro hacía!! ¡Gracias! 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 ¡Pain! ¡Pain! ¡Gracias! 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 ¡Gracias los santos! ¡Gracias los santos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Romale! ¡Forsa Romale! ¡Romale! 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 ¡Ayúdame! ¡Romale! 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 ¡Rom ¡Bravo, bravo! ¡Forza, amigos! ¡Forza, amigos! ¡Forza, Giorgio! ¡Tolhu, tolhu! ¡Voy, Gabri! ¡Voy, Gabri! ¡Voy, Gabri! ¡Varciala, Gabri! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy, Gabri! ¡Va, blabla! ¡Voy, Gabri! ¡Voy! ¡Gracias!